El 25 de mayo tenemos elecciones al Parlamento Europeo, elecciones que a los jóvenes nos quedan lejos, o por lo menos, eso nos quieren hacer creer. Pero los jóvenes de Euskal Herria queremos vivir esa lejanía de cerca, queremos ir al corazón de Europa a luchar, y por eso el próximo domingo vamos a votar Euskal Herria Bildu, porque la juventud vasca también tiene derecho mucho que aportar para transformar Europa, el voto rebelde de los jóvenes será Euskal Herria Bildu. Quieren una Europa ajena a los jóvenes, legitiman a los causantes de todos los males que nos afectan, y quieren convertirla en un imperio a su medida. La han convertido en una máquina política y económica que legitima que solo unos pocos se enriquezcan. Los líderes de los gobiernos quieren dibujar una unión de estados indivisibles, dejando los derechos de los ciudadanos de lado. Son multinacionales y empresas financieras quienes toman las decisiones de la troika, pero vamos a cambiar eso. Reivindicamos una Europa que se construya de abajo arriba, que se pongan como eje central a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores, porque somos mayoría, porque reivindicamos los derechos de todos y porque no creemos en la opresión. La Europa de hoy está enferma. El paro, la precariedad, la homofobia, el racismo, son síntoma y consecuencia de esta enfermedad, y la cura de esa enfermedad está en nuestras manos. Cada joven tiene derecho a decidir si quiere estudiar en su idioma o en un idioma impuesto, estar a favor de la emancipación o quedarse preso en casa, que las universidades funcionen a favor de una unión entre diferentes o siendo esclavas de las empresas. En fin, enseñemos a los que quieren condenarnos a un futuro negro que hay una realidad llena de color. La juventud vasca entiende a Europa como un lugar donde luchar en contra de la opresión. En este mismo lugar en el que nos encontramos hoy, el pasado abril, ya concluimos en el taller que celebramos junto a Yosu, que vamos a Europa a crearle rietas al actual sistema y a transformarlo desde la base, porque también en Europa podemos crear de nuestro sueño su pesadilla. Euskal Herria Bildu quiere ser la voz de los jóvenes y para ello llevamos nuestras necesidades y deseos tanto al Parlamento como a otros foros fuera del mismo. La voz de los jóvenes creadores, de los jóvenes que viven libres y incomplejos, de los jóvenes que impulsan la solidaridad y los valores progresistas, de las mujeres que luchan por nuestros derechos, de los estudiantes que reivindican un sistema educativo diferente, de los que vivimos y amamos el euskera, de los que estamos en contra del racismo, de los que generamos alternativas a diario. Por ello, Euskal Herria Bildu será la voz de los jóvenes que queremos una vida digna. Y no va a ser esta la primera vez que vamos a Europa. De hecho, los jóvenes vascos sabemos que más allá de las fronteras de Euskal Herria tenemos que conocer, que trabajar y que construir. Por eso creemos que tener representación en Bruselas es un camino lleno de oportunidades. Vamos junto a otros jóvenes de izquierda rebeldes, vamos junto a otros jóvenes rebeldes de otros pueblos a luchar por un modelo diferente. Y también vamos a Europa para subrayar el qué hacer que tenemos en Euskal Herria, el trabajo que hacemos a diario en nuestros centros educativos, facultades, casteches, asociaciones, barrios, pueblos o centros de trabajo es de vital importancia. Llevar las victorias de allí a Europa será nuestro objetivo. Queremos llevar a Europa la voz de los oprimidos y dejados fuera de los centros de decisión. No queremos la Europa del imperialismo, no queremos la Europa del fascismo, la homofobia, el racismo y las murallas. Estamos en contra de la Europa del patriarcado y la precariedad. Estamos en contra de la Europa de la autroica y de los mercados. Decimos no a los impulsores de los recortes. Creemos en la solidaridad de los pueblos. Estamos a favor de la libertad sexual, ideológica e identitaria. Queremos tener una vida digna y una Europa que respete los derechos de las mujeres. Y decimos sí a la justicia social y a la resolución. Por todo esto, el próximo domingo 25 de mayo daremos nuestro voto rebelde a favor de Euskal Herria y de la juventud vasca. Por eso, el voto de los jóvenes será Euskal Herria Bildu. ¡Gora Euskal Gastediá! ¡Gora!